¿En qué zona se puede construir? ¿Cuáles son los puntos de riesgo en el cantón? Todo esto puede quedar representado en un mapa según la exposición que hizo un experto ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón. Todos estos aspectos podrían ser beneficiosos en caso de una emergencia y por consiguiente evitar que vidas humanas corran peligro. El 95% de esas fuentes de riesgo pueden ser cartografiadas, pueden ser identificadas de previo. Por ejemplo, un sitio de peligro, de paso de avalancha o de desarrollo de una inundación o de un deslizamiento se puede cartografiar y se puede poner en un mapa. Y ese mapa puede ser utilizado por, por ejemplo, una municipalidad para decidir si autoriza o no una construcción en ese sitio. Entonces vean que hacer ordenamiento territorial es una forma de salvar vidas. Y es que con el paso de los años, construir se volvió un poco más sencillo en cuanto a algunos permisos que otorgan las entidades, por lo cual un ordenamiento territorial viene a ser muy valioso. Más ahora que en Pérez Celedón se trabaja en lo que será el plan regulador. En muchos casos, incluso la CETENA no le pide trámite de evaluación de impacto mental a los proyectos menores de 300 metros cuadrados. De 500 a 1.000 metros cuadrados les pide simplemente como una especie de inscripción y solo algunos proyectos de más de 1.000 metros cuadrados se les pide algunos estudios técnicos. Pero incluso ahí hemos notado que la CETENA termina aprobando el 98% de los proyectos precisamente porque dice que hay uso del suelo otorgado. Pasemos a la próxima. ¿Pero en qué consiste todo este estudio que hay que realizar para tener un ordenamiento territorial? El estudio es como una radiografía. Se investiga cómo es la geología, la geomorfología, la cobertura boscosa, etc. Y todo eso se va procesando en el sistema de información geográfico. Entonces, exactamente como cuando uno va a tomarse la radiografía y a ver qué sale. Ese es el producto que sale. El segundo es como el diagnóstico. Este segundo mapa se llama sobre uso actual. Es como un diagnóstico de cuál es la condición ambiental de ese territorio. Lo que está en verde significa que el uso humano que se está dando en el territorio está equilibrado con la condición de fragilidad ambiental. Las zonas en colores son, digo yo, las que están de colores más intensos son lo que se llama sobreusos críticos. Un aspecto que destacó el experto es la claridad a la hora de realizar todo este trabajo. El proceso primero que tiene que ser muy transparente. Normalmente, conforme se avanza en cada paso, en el diagnóstico, en el pronóstico, en la propuesta, es importante transmitirlo a la comunidad, en los resultados de los estudios técnicos para que la comunidad sepa qué se está generando. Como digo yo, los datos de la radiografía a veces a la gente no le gusta, pero es importante que la gente los conozca. Hay gente que llegan a plantearle al equipo técnico que por favor quite una falla geológica porque le afecta una finca. Pero bueno, por eso es la importancia de tener la transparencia de que todos conozcan los resultados y que son resultados hechos bajo fe, juramento y que son producto de un estudio técnico, que no se pueden estar cambiando. La Municipalidad de Pérez Celedón sigue trabajando en el camino de tener un nuevo plan regulador para el cantón.